La Neurociencia La Neurociencia La Neurociencia Buenas tardes a todos. Yo os vengo a hablar desde la neurociencia. Vengo a hablar de cómo aprende el cerebro, pero de un aspecto muy, muy importante. A ver, desde la neurociencia, y esto hay que tenerlo claro, no venimos a suplir la pedagogía. No podríamos, aunque quisiésemos. La neurociencia es una disciplina científica que lo que hace es aportar conocimientos sobre cómo se forma, cómo funciona, cómo aprende, cómo se va configurando y reconfigurando el cerebro. Y son conocimientos que permiten ampliar todavía más todas aquellas estrategias pedagógicas que estamos usando, refinarlas, potenciarlas, ver qué es lo que quiere el cerebro aprender. Yo creo que estos son los mensajes más importantes y es qué es lo que quiere el cerebro aprender. ¿Sabéis lo que nos indica todos los estudios en neurociencia? Vamos a verlo. La primera cosa, primera cosa que quiere un recién nacido aprender es saber qué son las emociones. Y eso nos marca toda una tendencia. Es instintivo. Los recién nacidos no quieren por sí mismos conscientemente aprender algo. Es un programa que se pone en marcha al nacer y es un programa que vamos a mantener, que mantenemos toda nuestra vida. 36 horas, 36 horas después de nacer, los recién nacidos ya fijan su mirada en la mirada de sus cuidadores para aprender lo que es más importante. A través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Lo que quieren es aprender qué transmiten la mirada de los cuidadores. Deben ser los cuidadores porque todavía no controlan los cristalinos que es lo que permite enfocar de lejos y más allá de dos palmos y medio todo empieza a ser borroso para ellos. Entender qué transmiten estas miradas, reproducirlo y ver que las demás personas lo interpretan de la misma manera. Y estos son miradas emocionales. Ya me perdonaréis un momento todos los hombres que estáis aquí. 36 horas, las niñas. Los niños tardamos unas 24 horas más en darnos cuenta que las demás personas también tienen ojos. después disimulamos. No, no. Yo lo sabía de toda la vida. Pues no. Es una pequeña diferencia que es hormonal igual que la pubertad empieza normalmente un poquito antes en las chicas que en los chicos. Después sí. Nos igualamos. O vamos a hacer ver que nos igualamos. Lo que intentamos aprender es esto. Es qué son las emociones a través de las miradas. Y es algo que debemos tener muy, muy presente en todas nuestras clases. Es cómo nos miramos a nuestros alumnos. Hay una serie de miradas emocionales que son compartidas por toda la humanidad. Las miradas emocionales no son culturales. Son biológicas. Toda la humanidad. Esto viene de un trabajo científico que se publicó ahora unos 5 o 6 años en el que se identificaron las 22 miradas emocionales básicas. Se enseñan estas miradas a cualquier persona de cualquier cultura. Desde aquí a Australia a los aborígenes a Indonesia es igual. Todo el mundo las identifica de la misma manera. Lo que no significa que culturalmente podamos esconder, podamos disimular un poco estas caras emocionales. Hay culturas, por ejemplo, donde está mal visto que los hombres mostremos tristeza y estamos acostumbrados a esconder esta emoción que no es que no la sintamos. Simplemente ponemos cara un poco como de póker. Pero los ojos no engañan. Los ojos siguen estando tristes, alegres, enfadados, cualquiera de estas emociones básicas. Si vemos estas caras emocionales, aquí hay cuatro caras emocionales, y yo preguntase de estas cuatro personas que hay aquí, ¿a quién preferiríais como vuestro compañero, vuestro amigo, vuestro colega? ¿La persona que se sienta al lado es igual? ¿Alguien que esté cerca vuestro? Estoy casi seguro que todos coincidiríamos que es la persona que está a vuestra derecha. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta cara que no tienen las demás? Todos son caras emocionales. Esta es una cara de alegría. La alegría es una emoción básica. Hay varias emociones básicas. El miedo es una emoción básica. Las emociones son patrones de conducta, de respuesta, preconscientes. No somos conscientes cuando se pone en marcha una emoción. Después lo racionalizamos y, si hace falta, lo podemos reconducir. Pero inicialmente no. Patrones de respuesta que se ponen en marcha cuando hay un suceso a nuestro alrededor que requiere una intervención inmediata. Cualquier intervención que pase por la reflexividad, por el razonamiento, es mucho más lenta y consume mucha más energía metabólica. La gracia de las emociones que nos permiten responder sin pensar. Ante una amenaza hay una zona del cerebro que se llaman las amígdalas que se activa. Nos provoca la emoción de miedo. Esta activación de las amígdalas que, por cierto, no son las del cuello. Quiero decir, si alguien ha operado de las amígdalas sigue teniendo emociones. Es una zona que está dentro del cerebro. Esta emoción de miedo hace que se active una secreción hormonal a partir de la hipófisis, otra zona que está dentro del cerebro que hace que se nos tensen los músculos para salir huyendo. Y cuando ya estamos huyendo o tenemos los músculos tensados entonces es cuando nos damos cuenta de voy a huir o estoy huyendo porque tengo miedo, porque hay una amenaza, porque alguien me quiere hacer daño. Y entonces, si hace falta, lo puedo reconducir. Ese es el papel de las emociones. Emociones, decía, hay muchas, pero hay cinco o seis que son básicas y transversales. El miedo, la ira. La ira es lo que lleva hacia la agresividad defensiva, no la violencia. La violencia se nutre de esta agresividad pero va mucho más allá y tiene muchos elementos culturales. La agresividad no es biológica, defensiva. El asco es lo que nos permite escupir una comida en mal estado, aunque estemos con otras personas a nuestro alrededor para no morir envenenados. La tristeza, la sorpresa y la alegría. La alegría es una emoción básica que es básicamente compartida. Es una emoción que sirve para compartir con los demás. El miedo no. El miedo es mucho más individualista. Tengo miedo para salvarme yo y si alguien quiere huir conmigo que huya y si no, pues que no venga. La alegría no. La alegría la transmitimos a través de esta cara para comunicar confianza. La alegría es la emoción que transmite confianza. Transmite podéis confiar en mí, yo confío en vosotros. Aumenta nuestra propia autoconfianza y por eso nos acercamos a las personas que muestran una cara de una cierta alegría y aprendemos de las personas en quienes confiamos. Confiamos, aprendemos. Si no pueden confiar en nosotros, si los alumnos no pueden confiar en nosotros, no podremos cumplir nuestra función de transmitirles conocimiento. Y el elemento básico es esta cara, una cara de alegría. Esta debería ser la emoción, la mirada básica que deberíamos transmitir. No solo dentro del aula, dentro del centro educativo, en la familia, en la sociedad. La realidad es la mirada básica para poder establecer relaciones que sean productivas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede, básicamente, esta importancia de las emociones sucede por la misma configuración del cerebro. El cerebro tiene los ojos puestos delante, pero la corteza visual, la zona que reconstruye las imágenes, la tenemos puesta justo detrás en el cogote. Esto hace que los nervios ópticos, para llegar desde los ojos, que los ojos son ciegos, reciben luz pero no ven nada. Lo ve nuestro cerebro cuando reconstruye las imágenes. Los nervios ópticos, para ir de los ojos a la zona visual, a la corteza visual, cruzan todo el cerebro y pasan por las amígdalas. Es decir, se nutren de emociones. No hay imágenes desprovistas de emociones. También pasan por otra zona, que es el hipocampo, que es la que gestiona la memoria, por lo tanto también se nutren de todas nuestras experiencias previas. Cualquier aprendizaje llega al cerebro a través de los órganos de los sentidos. Son nuestra puerta al exterior. Vista, olfato, tacto, gusto. Y me dejo una que no sé cuál es. Y oído. Y falta una. Nuestros proprioceptores, los receptores internos, que indican el estado de nuestro cuerpo. Estas seis emociones básicas son las que nos permiten incorporar todos los conocimientos. La vista es de los más importantes. No es el único. También el oído activa las amígdalas. Podemos reconocer una voz alegre, una voz triste, una voz enfadada, simplemente porque los sonidos van cargados o nuestro cerebro los carga con emociones. Todo lo que aprendemos pasa por las emociones. No queda fijado en el cerebro en las amígdalas. Lo que aprendemos no queda fijado en las amígdalas. Amígdalas son los centros que generan las emociones. Todo aquello que aprendemos queda fijado en el cerebro en las conexiones que establecen las neuronas entre ellas. Un cerebro humano tiene en promedio unos 86 mil millones de neuronas, que son muchas células, pero no nos viene de unas cuantas. Tener diez mil millones más no nos da ninguna facultad extraordinaria. Tener diez mil millones menos no implica ninguna carencia significativa. La diferencia está en las conexiones. Un cerebro humano en promedio tiene alrededor de doscientos billones con B. Doscientos millones de millones de conexiones. Pero, pero, un cerebro cultivado. Un cerebro estimulado. Jamás sobreestimulado. Porque la sobreestimulación puede llevar fácilmente al estrés. Un cerebro cultivado, estimulado, que juega, que se divierte, que lee, que practica deporte, que escucha música o toca algún instrumento, que practica algún tipo de manifestación artística, o que va a ver exposiciones de arte que no lo hace todo a la vez, porque si no se nos va a estresar seguro. Pero un cerebro activo puede llegar a tener hasta mil billones de conexiones. Y estos cinco veces más. Nuestra vida mental, todo lo que aprendemos y toda nuestra vida mental depende de las conexiones. Cuántas más, más riqueza de vida mental. Y esto es lo que nos da el qué aprendemos. El hecho de vivir experiencias, de aprender cosas nuevas, todo queda incorporado en el cerebro, en conexiones. Cuántas más experiencias, más conexiones, más riqueza de vida mental. Pero esto es la mitad de la moneda. Falta la otra mitad. Y es dónde se instalan este extra de conexiones que podemos hacer. Porque no es lo mismo que refuercen redes neurales que nos permitan responder ante las incertidumbres del entorno. Vivimos en un entorno cambiante e incierto al que debemos responder. No es lo mismo que estas conexiones se instalen en redes neurales que nos hagan responder a través del miedo. Eso estará formando personas que no serán transformadoras, que no querrán cambiar, que no querrán aprender cosas nuevas. Porque cualquier oportunidad que se produzca dará miedo y se apartarán. El miedo es la emoción que nos hace huir. No es lo mismo que tener este extra de conexiones, por ejemplo, en zonas del cerebro que nos permitan gestionar las incertidumbres con curiosidad, con sorpresa. Ante la curiosidad nos acercamos a ver qué es. ¿Qué es una amenaza? Ya nos apartamos. ¿Qué es una oportunidad? Podemos sacar provecho de eso. E incluso llegamos nosotros mismos a provocar estas transformaciones por el simple placer que nos da la curiosidad de ver sucesos nuevos, de encontrarnos con experiencias nuevas. Y esto los profesores lo transmitimos de muchas maneras, pero una de ellas es a través de las miradas. Si nosotros miramos a nuestros alumnos no solo con alegría, sino con recompensa por sus esfuerzos. El hecho de esforzarse genera placer dentro del cerebro siempre y cuando el esfuerzo vaya acompañado de una recompensa. Y la mejor recompensa es la mirada de apoyo, de aprobación de sus referentes. Y los referentes son los padres, la sociedad y dentro de un centro educativo los maestros. Debemos tener muy presente la forma como nos miramos a nuestros alumnos. No significa siempre mirarlos con cara de alegría. Si hacen una cosa muy mal hecha y debemos amonestarles, debemos hacerlo y deben notarlo también a través de nuestra mirada. El problema es cuando esta mirada de enfado, de disgusto, incluso de ira, dura demasiado en el tiempo. Ahí es donde podemos romper la cadena de confianza que genera la alegría. No es no mostrar que nos hemos enfadado, es mostrar que nos hemos enfadado. El tiempo justo, y no hay normas sobre el tiempo, depende de la edad, depende de cada persona, pero el tiempo justo para después cambiar, transmutar nuestra cara nuevamente a una cara de alegría, a una mirada de alegría, para comunicar me he enfadado contigo, sí, me he enfadado porque confío en ti y porque tú puedes continuar confiando en mí. Es la única manera que tenemos de poder continuar transmitiendo conocimientos de manera eficiente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.